Ya van a empezar las fiestas Felicitarles ahora queremos Con un tono de devoción Les decíamos feliz año Aunque está en Willy Colón Se acerca la Navidad Y a todos nos alejan El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos alejan Y el Ibarito cantando aire de felicidad Lola y lelolé, lola y lelolá Aunque usted no quiera Le vengo a cantar Y a felicitar Con voz de alegría Yo traigo armonía A su santo hogar Que yo traigo armonía A su santo hogar Se acerca la Navidad Y a todos nos alejan El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos alejan El Ibarito cantando aire de felicidad Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre Que en un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como esto es devoción Como esto es devoción Que pasen un feliz año Le deseo de corazón A su santo hogar 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 Gracias.